Y vos, estamos con Maxi, que es el más pequeño de los que hicieron canotaje. Y su bola, Maxi, ¿cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal la experiencia? Linda. ¿Sí? ¿Cuál es tu embarcación? Eh... este. ¿Esa? ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal está el río? Contame un poquito. Bien, bien. Ay, sos un amor, gracias. Cansado. Sí. ¿Desde cuándo remás? Hace seis, cinco meses. Poquito, hiciste una travesía enorme. Sí. ¿Y pensaste que la ibas a lograr? ¿Qué es lo que más te gusta del río? Eh... las olas, que se pueden hacer muchos deportes, andar en bote, pescar. ¿Viste muchos camalotes en el camino? Sí, un poco. ¿Y te alentaban los que venían atrás, al lado tuyo? Sí. ¿A quién le dedicas esta travesía tan linda? A mi mamá, a mi abuelo Pato y a mi abuela Olga, que espero que me estén viendo. Mandales un saludo y deciles, ¿te los dedico? ¡Te los dedico, Abu! Gracias, mi amor. Y acá está la mamá. ¿Cómo es ser la mamá? ¿De un deportista tan pequeño y tan aventurero? Aventura, eso es. No tengo palabras. Estoy muy contenta porque llegó y se la aguantó. Bueno, nos encanta la aventura y siempre que podemos compartimos este tipo de actividades. ¿Vos también remaste? Yo remé. Hice un curso acá en el Robin hace muchos años y bueno, ahora que les remero también, me sumo y acompaño. Así que tratamos de compartir muchas actividades en el río, que es lo que nos gusta y bueno, súper orgullosa porque se la re bancó. ¿Por qué te emociona tanto? Era larga la distancia y bueno, a los, no sé, 12 kilómetros ya empezó a preguntar, faltaba mucho. Lo logró, sí. Por suerte todo salió bien y bueno, ya una vez que vimos la ciudad, ya está, ya estábamos. Así que bueno, recontenta. Felicitaciones. Gracias, gracias. Una experiencia hermosa. Gracias. Gracias, ahí la mamá de Maxi. Vamos a consultar por acá cómo les ha ido a los remeros. Buenas, buenas. ¿Cómo fue esta aventura? Estuvo muy bueno, excelente. La verdad que fue muy divertido. Me tiemelo en los brazos. ¿Estaba fría el agua? No, estaba linda. Yo no me tiré, no me caí tampoco. Así que, no, pero estuvo re bueno. La verdad que lo importante es divertirse, desconectar un poco de la vida cotidiana y conectar con la naturaleza. Así que, muy bueno. En este caso no tiene ninguna puntuación, no es una competencia. ¿Lo hacés habitualmente? Arranqué la escuelita de acá, del club, que hace poco que se incorporó como disciplina. Y la verdad que en re poco tiempo los chicos han incorporado tablas. Y aparte el grupo que se formó como... O sea, todos arrancamos de cero, básicamente. Hay una mirada distinta del río, ¿no? Sí, a mí me encanta. A mí me súper relaja. Aparte, con esta disciplina creo que podemos disfrutar del río todo el año. Recién estábamos con Maxi, que tiene siete años. No, yo tengo muchísimos más. Vos tenés no tantos más, pero digo que es el abanico de edades. No, pero por ejemplo, el doctor... Ay, no me acuerdo, Roberto, no me acuerdo él. Fue uno de los primeros en llegar también. O sea, yo tengo 33. Pero sí, hay gente grande. O sea, lo importante es divertirse y no vinimos a competir. Vinimos a pasarla bien y a disfrutar del río. Así que nada. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a conseguir otro... De quienes han remado, hicieron esta travesía. Buenas, buenas. Estás llamando para la foto, pero ¿cómo les ha ido? Pero muy bien. La verdad que sí, sí. La verdad que técnicamente salió todo bien. La seguridad, sobre todo, que es lo que más desde la subcomisión de canotaje tratamos de cuidar. El río acompañó, el día acompañó gracias al Club Náutico de Villa Urquiza, al Club Robin, que bueno, estuvo a la altura. Vamos porque te quedás sin foto. Ahí está la foto de todos los participantes de los aventureros que encararon esta travesía desde Villa Urquiza hasta la Plaza del Robin, donde estamos en este momento. La satisfacción de haber logrado a Remo cubrir esta distancia por el río. Algunos haciendo sub, otro canotaje, pero la emoción compartida de este logro y esta foto final que quedará en el recuerdo de ellos también como un día que sin necesidad de puntuación y de competencia les ha dejado el mayor redito en cuanto a la alegría. A ver, por acá vamos a seguir. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿No querés? Cansada, cansada. Cansada por acá. A ver, a ver, a ver, por acá. Hidratándose. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está? Muy buena la travesía, muy buena. Muy buena experiencia. ¿Qué es lo que más le gustó? El río, la tranquilidad, que no tuvimos sol y ni viento. Muchos camalotes, río crecido. No, 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 limpito el río, muy limpio, muy limpio. ¿Por qué decidió hacer esta competencia? No sé, la organizamos y la quisimos hacer para probarlo nomás porque son chicos que recién empiezan, ¿viste? Y bueno, maravilloso todo. ¿Y por acá cómo fue la experiencia? Para mí fue la primera vez, nunca había estado en el agua, no sé nadar y ahí estamos. Y bueno, no me caí y bueno, la verdad que hermoso todo. ¿Cómo es vencer esto de no saber nadar y estar en el río vos solo con este desafío? Soy enfermero y a todos mis pacientes les digo, no hay que tener miedo, sino cuidado. En esto es lo mismo, no miedo, sino cuidado, respeto al río y bueno, pasarla hermoso con todos mis compañeros y eso hace que la travesía sea más hermosa. ¿Y qué sentís de haber llegado hasta el objetivo? Y una meta, un logro que pude vencer por mis miedos, no poder tirarme al río y bueno, lo pude hacer y con mis compañeros al lado uno puede, se incentiva y le da ganas. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y por acá, ¿qué tal ha sido esta travesía? ¿Qué es muy variada en edades, en experiencia? Mirá, la verdad que estamos realmente todos muy contentos porque hemos cubierto las expectativas de salir, de hacer la recreativa, de que todo el mundo se divierta. Y bueno, me están cargando. ¿Contento de llegar? Me están cargando. Estamos muy contentos de llegar, lo que pasa es que yo no fui muy esforzado porque estaba arriba de la lancha. Ah, entonces vos no... Uno que fue paliando fue él y él te puede contar de su experiencia. Nada, uno igual cumple un rol necesario. Por supuesto, por supuesto. Y de tu lugar, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y por acá, ¿cómo fue? Palear. Excelente, lindo, los paisajes, increíble. A la gente que no se ha notado, los convoco que vengan porque la verdad que es hermoso, hermoso. La verdad que es una emoción sentirlo todo en el agua. Hay que estarlo para verlo. Un desafío con uno mismo. ¿Pero qué te decís a vos por haber encarado esta travesía? Y a mí me atravesó mucho el paisaje, la amistad, ellos son súper divertidos. Y nuevos amigos también que hicimos. Me llevo esa experiencia. Sobre todo las personas que nos acompañaron en todo el proceso, el club, la gente de Villurquiza, ustedes con los medios. Fue un esfuerzo que la verdad que de nada surgió. Una idea muy así loca parecía y ahora está cumplida. ¿Qué tal los brazos? Bien. ¿Vas a soñar que remate? La pierna un poco dura y la cadera ni hablar. ¿Las piernas? Hay que estar. Un poquito dura, pero bueno. Ya está el profe que no gana tarde. Muchas gracias. ¿Y por acá cómo estás? ¿Qué sentís de haber cumplido? Me encantó. Una maravilla. El río estaba. Es un espejo. Es un paisaje bellísimo. Bueno, y una jornada espectacular con todos los compañeros. La verdad que es un desafío muy grande para el club porque nosotros hace un mes que estamos en la escuelita. Eso, sí. ¿Y por qué decidiste encarar este deporte y lanzarte así al río en una travesía como esta? Bueno, yo amo el río y para nada con este río hay que saberlo disfrutar, hay que estar acá todos los días, verlo un día, subir a una tabla, a un calla y es por eso que me... Muchas horas paradas además, un rato largo, ¿no? Sí, dos horas y media paraditas, unas olas por acá cerca porque había varias lanchas, pero todo un desafío, pero llegamos todos perfectos y re felices. Felicitaciones entonces una vez más. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a la experiencia de aquí, esta travesía que es una demostración de amistad, de desafío, de objetivo cumplido y de deporte y de aprovechamiento de este paisaje natural que nos privilegia a los paranaenses que es el río que lleva el nombre de nuestra ciudad. Aquí, desde la playa del Robin, volvemos con ustedes.